Llevo una mano al pecho una mano al abdomen mientras inhalo y exhalo profundamente voy chequeando cómo se mueven mis manos para observar qué tan profundo va y viaja el oxígeno y qué ritmo tiene en mi respiración inhalo y exhalo puedo cerrar los ojos suavemente colocar los pies sobre el suelo acomodar su cuerpo sentados derechos en una silla, en un sofá como sea cómodo en este momento, en este instante inhala profundo exhala exhala siente tu cuerpo relajarse con cada inhalación y liberar toda esa tensión que acumulas con cada exhalación exhalación lleva tu atención a esa parte del cuerpo que más te está llamando en este momento si no sabes cuál puedes llevar la atención a una de tus manos para despertar esa memoria esa sensación somática de conexión esos tejidos que sienten esa caricia ese calor de tu mano inhala y exhala estamos en este momento presente en el ahora trayendo toda nuestra atención mente cuerpo emoción energía en este instante en esta música en este respirar en este sentirme continuo mi respiración profunda inhalo y exhalo inhalo y exhalo voy sintiendo como esa luz interna se expande más allá de todo mi cuerpo esa luz interna que está en mi corazón que desborda todo mi ser expande por arriba de la coronilla en un eje perfecto hacia el universo se extiende más allá del coxis y viaja en una línea perfecta este túnel de luz hasta el centro de la tierra anclando esta conexión profunda con el todo con la materia y la energía pura inhalo y exhalo esta luz se hace cada vez más fuerte la puedo ver o sentirla observo las sensaciones de cambios de temperatura en mi cuerpo colores que esté notando mis sentidos se activan ¿qué me dicen ahora? inhalo y exhalo tomando las manos los tres dedos vamos a hacer tapping en du 20 en la coronilla que nos conecta con el séptimo chakra y más allá inhalo profundo exhalo voy a ir con mis dedos hacia el inicio del tapping al inicio de la ceja aunque hoy día me cueste mucho aceptar la vida que tengo el trabajo que tengo o la circunstancia que te toque vivir en este momento presente o ese momento que recuerde hoy que ha desviado mi rumbo que por culpa de ese evento de esa persona de esa situación de ese pasado estoy aquí donde estoy voy a aceptar con toda humildad que ese evento ha aportado a mi crecimiento personal aunque yo no lo vea así hoy ahora en este instante soy todo mi pasado todo mi pasado en esta vida todo mi pasado álmico integro todo lo que fui en el presente porque sé que desde la integración solo puedo sanar tomar toda mi fuerza y mi energía para ser me amo en la ser total cual soy afuera de los ojos aunque creencias aunque creencias del pasado creencias de mi cultura impiden mi expansión y mi libertad aunque he hecho cosas en el pasado que no coinciden con lo que elijo hoy en el presente aunque lo que he aprendido no se siente coherente con quien soy hoy mi amigo con todo eso que hice en el pasado porque fue lo que aprendí en esa instancia hoy soy otra persona con otra conciencia y desde esta conciencia no juzgo no juzgo ni critico sino más bien perdono ni vero abrazo e integro quien soy me amo y me acepto tal cual soy abajo de los ojos y aunque tantas veces he tenido hambre y sed aunque tantas veces he tenido hambre de amor de abrazos de contención de comprensión entiendo que en algún momento en alguna vida en alguna circunstancia yo también prive a otros de eso que tanto preciso hoy libero toda esa culpa resentimiento por lo que no tuve también por lo que no di me amo y me acepto tal cual soy desde este lugar me paro con los dos pies en el país en la ciudad en este suelo que es mío honro la tierra donde vivo honro los ancestros que por aquí pasaron honro mi linaje todo mi pasado me da la fuerza de vida hoy para seguir adelante más allá más allá de todas las equivocaciones errores odio lucha hambre abandono traición y heridas que he tenido en el pasado que me han contado de mi familia que he vivido hoy entiendo que hoy puedo elegir desde esta conciencia actuar de otra forma y cambiar completamente mi energía co-creando una nueva vida en el ahora me amo y me acepto tal cual soy me libero de todo aquello de lo que no me nutrí lo que rechacé el rechazo a mi madre el rechazo a la energía femenina el rechazo a los abrazos el rechazo a las emociones el rechazo a sentir que detrás de todo eso hay un gran miedo de ser de verme y mostrarme tal cual soy me libero perdono suelto bendigo quien soy suelto todo aquello que me dolió y que hoy ha dejado marca en mi vida y sano esa cicatriz besándola y abrazándole y dándole todo lo que creo que no recibí me amo y me acepto tal cual soy por la fuerza de vida que tengo toda esa fuerza que me dice que tengo que seguir adelante me libero de la violencia que en alguna vida he vivido o en esta vida he recibido por la violencia que quizás yo he impartido a otros en algún momento de mi historia por la violencia en mis palabras en actos o en pensamiento por mis deseos me libero de todo aquello que en algún momento habitó en mí alguna huella que he dejado bendigo mi vida con paz y armonía y bendigo a otros que me han lastimado me amo y me acepto tal cual soy tomo mi vida como es me dedico a entender desde mi corazón que la vida es más allá de lo material soy energía pura y conecto con todas las emociones que fluyen en mí conecto con todo aquello que me rodea disfrutando la dulzura de la vida sin privarme de nada porque yo merezco disfrutar de la vida que hoy tengo bendigo mi vida honro mi vida me amo y me acepto tal cual soy libero de toda creencia que en algún momento no merecía vivir me libero de cualquier creencia que para ser mejor necesito dañar a otros me libero de la creencia que soy mejor que otros me libero de la creencia que yo puedo enseñarle a otros sin aprender de otros me libero del pensamiento y el pasado que me ata y me condiciona me libero del no puedo me libero del no puedo me libero de que es imposible me libero de que nunca voy a perdonar me libero que perdonar es imposible me libero de todos los no que me pongo por miedo a vivir me amo y me acepto tal cual soy soy energía soy luz soy vida soy la sangre que recorre todo mi ser que me recuerda toda la historia de mi familia de mi linaje soy el corazón que late que recuerda el alma que ha recorrido tantas vidas hasta llegar aquí ahora soy todo lo que deseo ser soy energía pura amor puro vibro en la energía del amor de la paz de la abundancia soy la respiración soy el aire soy la naturaleza soy uno con el todo me amo y me acepto tal cual soy si he me que y os mamá 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 hago un ocho frente a mí muevo toda la energía del centro del corazón y este ocho infinito reconociendo mi alma y mi poder inhalo y exhalo mantengo en este espacio meditando, sintiendo en este espacio en este espacio en este espacio Gracias.